La vacuna es vida, claro que es vida. Continuamos con esta campaña que nos compromete, que nos traslada esa necesidad de solidarizarnos. ¿Y de qué manera? Bueno, cuidándonos y cuidando a los otros. Y esto se logra a través de la vacuna. ¿Con quién, Mechi? Hoy es el turno de Miguel Alonso, concejal. Raúl Retamoso, delegado de transporte. Y Mariela Gatica, concejal. Hola, soy el concejal Miguel Alonso, de la ciudad de Río Cuarto. Es muy importante inscribirse, ya que con la vacunación, el respeto a las medidas sanitarias y los protocolos vigentes, entre todos vamos a dotar el coronavirus. Porque la vacuna es vida. Yo me vacuné. Y a vos que sos más joven, te aconsejo que hagas lo mismo. Cuidate y cuida a los tuyos. La vacuna es vida. Hola, soy Mariela Gatica, concejala de la ciudad de Río Cuarto. Y quiero decirte que la vacuna es la principal esperanza que tenemos para volver a encontrarnos. Vacunate. La vacuna es vida. Muchísimas gracias a todos y todas. La vacuna, claro que es vida. Y hay que continuar en esta tarea.